¡Hola amigos! Bienvenidos a un vídeo más de Rubén Martizú. El día de hoy vamos a tejer este llave agradadita con el carrillo largo, está muy preciosa. ¿Qué nos han pedido en los comentarios? Muchas gracias a nuestra amiga Martizol que nos pidió este patrón. Si tú también quieres que hagamos un vídeo en especial que no puedes encontrar, déjalo acá abajo en nuestros comentarios o mandándonos un mensaje a nuestro Instagram. Estamos muy al pendiente de todos sus comentarios y muchas gracias en serio por ser parte de esta familia. ¡Comenzamos! Nosotros somos Rubén Martizú. ¡Bienvenido! En la lista de materiales en primer lugar vamos a estar utilizando un estambre favorito de color chedrón. También vamos a utilizar para las florecitas de la cabeza un color rojo. de la misma manera vamos a estar utilizando un color carne, le vamos a agregar un color turquesa oscuro y por último para las alitas vamos a estar utilizando un color blanco. Todos vienen en presentaciones de 50 gramos, 125 metros. Generalmente se utilizan agujas o ganchos de 4 milímetros. Ahora, aparte de estos estambres, estaremos usando nuestras tijeras o degrafiladores. También vamos a utilizar nuestro gancho de 3.5 milímetros. Vamos a estar usando de la misma manera algunos marcadores. Unos ojitos de seguridad, en este caso van a ser unos chiquitos. Una argolla para llavero, hay de varios tipos, este solo es un ejemplo. También una aguja lanera y por último un poco de relleno de microfibra o puedes usar sobritas de estambre que te vayan quedando para rellenar. Ahora sí vamos con el procedimiento. Vamos a comenzar tejiendo la cabeza. Para esto vamos a tomar el estambre en color carne. Vamos a hacer un anillo mágico. Dentro vamos a montar una cadena para comenzar. Y posteriormente aquí adentro hacemos 6 puntos bajos. Tenemos 4, 5 y 6. Ya que hayas montado tus 6 puntos bajos, vamos a jalar y nos vamos a ubicar en el primer punto de la vuelta número 1. Y aquí vamos a hacer nuestro primer punto de la vuelta número 2. Le vamos a colocar un marcador. Ahora lo que sigue aquí es insertar aquí mismo y hacer otro punto bajo. Ya tengo 2, en el siguiente también voy a hacer 2 puntos bajos en el mismo para tener un aumento. Posteriormente en el siguiente lo mismo, 2 puntos bajos para comenzar. Y así me voy a ir por toda la vuelta hasta terminar. Al final vamos a tener un total de 12 puntos bajos. Porque fue una fila de aumentos, en la primera teníamos 6, en esta se duplicaron, tenemos 12. Queda algo así. Ya de aquí comenzamos la vuelta 3. Quitamos el marcador, inserto aquí mismo y hago el primer punto de la vuelta número 3. Voy a apretar bien esto, queda un poquito flojito. Ok. Ahora aquí mismo voy a hacer otra vez otro punto. Vamos a comenzar igual que en la vuelta número 1 con un aumento. Y para continuar, lo que vamos a hacer en el siguiente, vamos a tejer un punto bajo pero solito. De esta forma. Después otra vez haremos un aumento. Significa que tejeremos 2 puntos bajos aquí mismo. Aquí van a ir 2 puntos. Ahí se aprecia mejor. En el siguiente, un punto bajo. Posteriormente otra vez. Un aumento. Un punto bajo. Y después un aumento. Y este es el patrón por la vuelta número 3. Es bastante sencillo. Solo vamos a tejer en un punto bajo un aumento. Y en el siguiente, solo uno solito. Ya estamos finalizando. Como empezamos con un aumento, debes terminar con un punto bajo. Si empiezas con un punto bajo, terminas con un aumento. Puedes empezar de ambas maneras, no hay ningún problema. Quito mi marcador y vamos con la vuelta número 4. Esta otra vez la comienzo con un aumento. Marcamos y aquí hago otro punto bajo. Después voy a tejer 1 y 2 puntos bajos pero solitos. Hago el primero y hago el segundo. Posteriormente aquí otra vez voy a hacer un aumento. Y recuerda que un aumento son hacer 2 puntos bajos en el mismo. Vamos a enfocarlo mejor y se ve así. Y vamos a continuar haciendo lo mismo por toda la vuelta. Vamos a tejer 1 y 2 puntos bajos solitos. Y en el siguiente ya hago mi aumento que son 2 puntos bajos en el mismo. Así continúo hasta llegar aquí otra vez. Una vez finalizada la vuelta número 4, vamos a hacer la vuelta 5. Esta es de las más sencillas ya que es una vuelta de tejido recto. Si has visto en nuestros videos significa que por todo el contorno solo haremos 1 punto bajo por cada punto anterior. No haremos ningún aumento. Entonces solo haremos 1 punto bajo por cada uno de los puntos bajos que ya tenemos de la vuelta 4. Cuando hayamos llegado al final de esta vuelta en la que solo tejeremos puntos bajos, continuamos con lo que sigue. Terminamos vuelta número 5. Vamos ahora con la 6. Para esto quito el marcador y ahora sí voy a empezar con un aumento aquí. En primer lugar marco mi punto para saber en dónde comencé. Aquí mismo hago otro punto. Listo mi aumento. Ahora voy a contar 3 puntos bajos solos. 1 2 y 3 Posteriormente voy a hacer otra vez un aumento. Vamos a enfocarlo para que se vea más de cerca. Así se ve hasta el momento. Ahora otra vez hago 3 puntos bajos solitos. Y en el que sigue otra vez un aumento. Y así nos vamos a seguir hasta terminar. El patrón por esta vuelta es un aumento y 3 puntos bajos hasta finalizar donde está mi marcador. Ya que hayamos tejido hasta acá, ahora vamos a hacer un total de 4 vueltas en tejido recto. Recordemos que esto significa que solo quito mi marcador, hago el primer punto bajo, lo colocamos y me voy a venir tejiendo un punto bajo por cada punto anterior. De esta forma. Vamos a hacer esto por un total de 4 vueltas para que la cabecita ya comience a tener altura y parezca más una esfera. Una vez que hayamos finalizado nuestras 4 vueltas, regresamos para continuar con el procedimiento que sigue. Una vez tejida las 5 vueltas que ocupamos para el tejido recto, los ojitos los vamos a ubicar entre la vuelta número 8 y número 9. Nos venimos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre vuelta 8 y 9. Y vamos a separarlas por 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en el punto 7 vamos a colocar el otro ojito. Le ponemos los seguros para que ya no se salgan. Listo. Ahora vamos a proceder a tejer la siguiente vuelta. Para esto voy a comenzar tejiendo 3 puntos bajos. El primero lo marco, coloco mi marcador y voy a hacer 2 más. Ya que tenemos los 3 puntos bajos, voy a hacer una disminución tomando 2 hebras externas, que son estas, y cerrando. Nuevamente tejo 3 puntos bajos. Y voy a comenzar tejiendo en primer lugar 3 puntos bajos solitos. Y para continuar voy a hacer una disminución. Esto hasta llegar aquí. Ok, vamos a continuar. Ya que hayamos hecho esto, voy a repetir una vuelta en tejido recto, al igual que lo hicimos en la parte de acá arriba. Estas vueltas nos ayudan mucho, en general, a tejer cualquier amigurumi para que haya como esa curvita, ese cambio entre las disminuciones y el tejido recto. Porque a veces podemos notar que no queda tan curveado. Entonces estas vueltas nos ayudan bastante a esto. Vamos a hacer nuestra vuelta de tejido recto, que ya sabemos que significa que tejeremos un punto bajo por cada punto anterior. Una vez que hayamos terminado esto, continuamos con lo que sigue. Listo, ya tejido esto, ahora sí vamos a hacer disminuciones. Quito el marcador y vamos a comenzar tejiendo 2 puntos bajos. Tengo 1 y 2. Ya tejidos nuestros primeros 2 puntos bajos, voy a seguir a hacer una disminución. Y voy a repetir otra vez 2 puntos bajos. Otra vez mi disminución. 2 puntitos bajos. Recuerda las disminuciones solo tomando las cebras de afuera. Porque he visto comentarios o leído en varias redes sociales que por qué no les quedan las disminuciones y a veces es porque tomamos 2 cebras juntas. Y a veces se pellizca o se hace el hoyito muy grande. Y ya de esta manera no se notan las disminuciones. Tejemos este patrón hasta terminar. Continuamos, le vamos a colocar el relleno ya. Y con nuestros deditos le vamos a ir dando forma para que parezca una esfera. También nos apoyamos para acomodar los ojitos porque a veces cuando se coloca el seguro al apretar podemos meterlos un poquito. Seguimos colocando el relleno. Cantidad exacta no la hay porque va a depender, de acuerdo, si quieres que quede un poquito más pesado, que quede más durito o más flojo. Pero así, con esto para mí está bien. Para continuar, atento a lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar la siguiente vuelta. Y ubicamos que nuestro tejido siempre queda con 2 cebras. Una queda viendo hacia adentro y la otra queda viendo hacia nosotros. En esta ocasión vamos a comenzar solo con la que está viendo hacia adentro. Que es a la que está tocando con el relleno. Y voy a tejer un punto bajo. Este punto bajo lo voy a marcar. Para continuar voy a hacer una disminución tomando las 2 cebras de adentro. De esta manera. Las voy a tomar de manera envolvente. Y aquí está mi disminución. Esta hebra debe quedar libre porque con esta nos vamos a orientar para tejer el vestido. Repito, un punto bajo solo. Y solo tomando la hebra de adentro. Y al siguiente hacemos una disminución. De esta manera. Envolviendo. Nuestro gancho por afuera. Y pasa adentro. Y está lista mi disminución. Una vez más la vamos a hacer para que quede bien claro. Un punto. Y una disminución. Y ya con esto me voy a seguir hasta terminar. La hebra de afuera ya quedó libre. Aquí ya se va a apreciar mejor. Vamos a tejer ya la última vuelta. Y como notaste las hebras de afuera. Que no tejimos quedaron solitas. Posteriormente las utilizaremos. Quito el marcador. Y aquí vamos a empezar directamente con una disminución. Ya vamos a tejer normal. Y ya vamos a tejer normal. En el siguiente también voy a hacer una disminución. Y aquí algo importante. Puedes venirte haciendo disminuciones hasta llegar a tu marcador. O sin colocar el marcador. Deberás de contar 6 disminuciones. Que son con los mismos 6 puntos que terminaste. Este es un consejo muy importante. Cuando tejas cualquier cosa. Si empezaste con 4 puntos. Debes acabar con 4 disminuciones. Si estás haciendo esferas. Obviamente. Si estás haciendo otras cosas no. Empezamos con 6 puntos. Terminamos con 6 disminuciones. Y aquí lo único que hacemos es quitar el marcador. Vamos a deslizar. Corto mi hebra. Y para hacer el cerrado perfecto. Te invitamos a que veas este video. Donde le explicamos ya un poquito más de espacio. Para que no sea tan acelerado el proceso. Así que vea este video donde explicamos este cerrado perfecto. Y seguimos. Vamos a comenzar a tejer el vestido. Para esto. Voy a tomar el color azul. Y aquí en donde comenzamos. La vuelta. Ahí es por acá. Donde comenzamos. Esta vuelta. Que dejamos sin tejer. Esta hebrita. Voy a insertar el azul. Vamos a apretar. Y vamos a marcar. Y lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a hacer un punto bajo. Por cada uno de los puntos que tengamos. Esta es la fila que dejamos tejiendo solo la hebra de adentro. Y la hebra de afuera la dejamos libre. Entonces lo que vamos a hacer es tejer un punto bajo por cada una de estas hebras. Lo que podremos decir que es igual a un tejido recto. Vamos a ir ocultando esta colita. Y cuando ya esté pequeñita vamos a cortarla. Y así nos vamos a venir tejiendo por toda la vuelta. Vamos a hacer un punto bajo por cada una de estas puntadas. Cuando terminamos continuamos. Ya que tengamos la primera vuelta se verá algo así. Para continuar voy a quitar mi marcador. Y voy a comenzar aquí en la cadenita. Que es mi primer punto. Tejiendo dos puntos bajos aquí mismo. Queriendo decir que es un aumento. Ya tengo el primero. Y hago otro más. Y de esta forma ya tengo listo mi aumento. Para continuar voy a tejer dos puntos bajos solitos. Y otra vez en el que sigue voy a hacer un aumento. Posteriormente tejo dos puntos bajos más. Y en el que sigue voy a hacer nuevamente un aumento. Me voy a seguir con este patrón hasta finalizar. Para continuar haremos una vuelta de tejido recto. Que como este punto ya sabemos significa que haremos un punto bajo por cada punto anterior. Nos vamos a venir así tejiendo puntitos bajos por cada uno de los puntos anteriores. Una vez hayamos llegado al principio continuamos. La vuelta que sigue la vamos a comenzar con un aumento. Coloco mi marcador. Y posteriormente vamos a tejer tres puntos bajos solitos. Después otra vez haremos un aumento. Continuando con tres puntos bajos solitos. Y otra vez repito un aumento. Cuando hayas terminado esta vuelta vas a hacer dos vueltas más en tejido recto. Es decir que haremos un punto bajo en cada punto anterior. Terminando estas tres vueltas ya que con esta más las otras dos son tres continuamos. Una vez que hayamos terminado de esto. Vamos a comenzar tejiendo un aumento nuevamente. Vamos a hacerlo así para que nuestro vestidito se vaya en línea. Es decir que se vaya así de esta manera como una V. Vamos a colocar el marcador en el primer punto de los aumentos. Y ahora voy a tejer cuatro puntos bajos solitos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y nuevamente voy a tejer aquí un aumento. Después otra vez. Cuatro puntos bajos. Y en el que sigue nuevamente un aumento. Ahora para finalizar. Terminamos de tejer esta vuelta. Y posteriormente lo que vamos a hacer. Es tejer tres vueltas más de tejido recto. Es decir que como lo hicimos en las anteriores. Solo vamos a hacer un punto bajo en cada punto anterior. Una vez que hayamos finalizado esto. Continuamos. Ya que hayamos llegado al final del vestido. Lo vamos a dejar hasta aquí de largo. Quito el marcador. Y voy a deslizar. Vamos a cortar. Y ahora vamos a tejer las manos. Y los piecitos. La vamos a tejer en. Como si fuera un tricotín. Que el tricotín es como una cintita. Que es muy utilizado para hacer nombres. O figuritas que son planas. Se hacen generalmente en relieves. Vamos a tomar. El estambre en color carne nuevamente. Y lo que vamos a hacer. Es en primer lugar. Un nudo deslizado. Posteriormente vamos a montar tres cadenas. Ahora es muy importante no apretar tanto el tejido. Aquí debemos de tener la mano más flojita. Ya que hayamos hecho esto. Me paso a la cadena número dos. Y voy a sacar una lazada. No la vamos a cerrar. Me paso a la cadena uno. Y saco una lazada nuevamente. Vamos a tener tres. Ahora vamos a sujetar aquí. Fuerte. Y me voy a sacar el punto. A la primera lazada. Después en la segunda. Y por último en la tercera. Si apretamos mucho. Se nos va a salir la primera. Y se va a deshacer todo. Por eso es muy importante. Dejo flojito. Apreto mi mano. Nuevamente saco en la primera. En la segunda. Y en la tercera. Se ve así hasta el momento. Parece un tejido a dos agujas. Ahora sujeto fuerte nuevamente. Saco mi gancho. Lo voy aquí en la primera. Saco. En la segunda. Y en la última. De esta manera se van a tejer. Al final se van a ver de esta forma. Vamos a tejer para los piecitos. Un total de once vueltas. Este es un piecito. Y para las manitas. Vamos a tejer nueve vueltas. Nada más van a quedar más chiquitas. Con esta misma técnica. Cuando terminemos nuestras piezas. Continuamos. Cuando ya tengas la altura. Vamos a cerrar de la siguiente manera. Nos vamos. Ya no vamos a sacar. El gancho. Entonces deslizo por la primera. Por la segunda. Y por la tercera. Ahora sale una cadenita. Para cerrar bien. Corta. Y está listo. Este es uno de los piecitos. Las manitas. Y el otro piecito. Vamos a tejer las florecitas. Que van a ir en la corona de la cabecita. Para esto vamos a cambiar el color rojo. Y lo que vamos a hacer. Es comenzar. Con un nudo deslizado. Ahora vamos a montar. Un total. De nueve cadenas. Ya que hayamos tejido. Las nueve cadenas. Lo que vamos a hacer. Es lo siguiente. Nos regresamos. A la cadena número 8. Y tejo. Un punto bajo. Cadena 7. Un punto bajo. Cadena 6. Un punto bajo. Y así me voy a regresar. Tejiendo puntos bajos. Hasta que lleguemos. Al primer punto. A la primer cadena. Que tejimos. Perdón. Bien. Ya llegamos aquí. Nos va a quedar. Esta tirita. Lo único que vamos a hacer. Es enrollarla. Y por un punto. De la parte de atrás. Vamos a deslizar. Y queda como una rosita chiquita. Cortamos. Jalo. Y voy a tejer. Un total. De 5 piezas. Como esta. Igual puedes colocarle más. Pero la base son 5. Para el cabello. Lo que vamos a hacer. Es tomar el color chedrón. Y vamos a cortar tiras. De 34 centímetros. Entonces las vamos. Aquí ya. Estas ya están medidas. Cortamos. Y vamos a ocupar muchas tiritas. Esto va a depender también. De qué tamaño quieres que quede el cabello. Y lo que vamos a hacer para colocárselos es lo siguiente. Voy a tomar la cabecita. Y vamos a comenzar por la parte de acá. En primer lugar. La corona. Voy a insertar el gancho. Igual te puedes apoyar de un gancho más chiquito. Si lo prefieres. Vamos a sacar. Nuestra primer tira. Vamos a ubicar. Que esté bien a la mitad. Y vamos a hacer. Un punto deslizando. Y ya tengo el primer cabello. Vamos a ponérselo. De aquí para acá. Y de acá para acá. Para que quede bien recto. Si lo colocamos. Solo para un lado. Si nos va a ir solo para un lado. Vamos a hacer otro más. Otro ejemplo. Inserto. Tomo una de mis tiritas. Y en primer lugar. Acomodo. Para que quede bien a la mitad. Que ninguna de las dos. Quede más larga. Ya que está de esta manera. Inserto aquí mi gancho. Y voy a hacer. Un puntito. Listo. Ahora sí. Me sigo colocando cabello. Y aquí le colocamos el cabello. Que nosotros queremos ponerle. Solo es por la parte de alrededor. Realmente en la parte de adentro no tiene. Si decides ponerle. Puedes hacerlo. Pero con esto ya cubre bien. Para continuar. Lo que vamos a hacer. Es tomar el estambre. En color blanco. Y comenzaremos haciendo un anillo mágico. Dentro de este. Vamos a hacer dos cadenas. Para comenzar. Ya que estén listas mis dos cadenas. Voy a seguir con un punto alto. Voy a continuar con otro punto alto. Y dentro del anillo mágico. Me voy a venir tejiendo puntos altos. Hasta que cuente un total de 12. Vamos a comenzar con 12 puntos altos. Esta primera vuelta. Que va a ser la de las alas. Entonces continuamos tejiendo. Y ya una vez que tengamos los 12 puntos altos. Vamos a cerrar el anillo mágico. Jalando esta hebra central. Vamos a ir. A las primeras dos cadenas. O al primer punto. Que es este. Y vamos a deslizar. Montamos dos cadenas nuevamente. Y aquí hago otro punto alto. Para tener un aumento. Posteriormente en el siguiente punto. También hago dos puntos altos. Para tener otro aumento. Y por toda la vuela. Me voy a venir tejiendo puntos altos. Dos en cada uno. Para hacer aumentos. Y al final tendremos un total de 24. Vamos ahora con la vuelta número 3. Aquí comenzamos nuevamente deslizando. Con dos cadenas. Y aquí hago otro punto alto. Ya que tengo mi aumento. En el siguiente tejo el punto alto solo. Se ve así. Posteriormente tejo otra vez un aumento. Que son dos puntos altos en el mismo. Y por toda la vuelta me voy a venir haciendo esto. Voy a tejer un aumento. Y posteriormente un punto alto solo. Notarás que va a ser un círculo recto. Continuamos. Vamos a comenzar a tejer la alita ya como tal. Para esto cerramos y vamos a montar un total de 7 cadenas. Una vez con las 7 cadenas nos regresamos tejiendo en primer lugar. Un punto bajo. Posteriormente voy a tejer un medio punto. Sacando por las 3 hebras. Para continuar haciendo un punto alto normal. En la siguiente cadena. Sacando primero por 2. Y cierro por 2. Repito otro punto alto. Y después de esto. Después de cerrarlo. Vamos a tomar hilo y vamos a hacer un punto alto doble. Esto lo haremos sacando por la primera hebra. Por la segunda. Y por la tercera. Y hacemos un punto alto doble más. Saco por la primera. Por la segunda. Y por la tercera. Voy a contar 2 cadenas de separación. Y ahí voy a rematar con un punto bajo. Voy a girar. Voy a tomar estambre. Y aquí voy a empezar otra vez con un punto alto doble. Tomo estambre. Y otra vez hago un punto alto doble. Tomo estambre. Voy a hacer un punto alto normal. Repito. Hago otro punto alto normal. Y voy a finalizar. Después de haber terminado esto. Mi medio punto. Voy a hacer un punto bajo. Ahora ya que está esto. Ya vemos que se forma un triangulito. Voy a hacer una cadena. Y voy a repetir lo mismo que hice en la primera vuelta. Un punto bajo. Un medio punto. Dos puntos altos. Dos puntos altos dobles. Después vamos a regresar y a ir de nuevo hasta que completemos un total de 5 vueltas. De esta manera. Cuando tengamos estas 5 vueltas continuamos con lo que sigue. Después de las 5 vueltas nos vamos a deslizar por 5 puntos. Solo vamos a sacar e introducir el estambre. Una vez que hayamos hecho esto vamos a montar 5 cadenas. Después vamos a tejer un punto bajo. Posteriormente una media vareta o medio punto. Después un punto alto normal. Y continuamos haciendo un punto alto doble. Esta vuelta va a ser más pequeña porque es la alita de abajo. Recorremos 2 puntos y deslizamos. Se ve algo así. Estas van a ir aquí en la parte de atrás. Las vamos a acomodar atrás del cuerpecito de nuestra hada. Poco a poco vas a ver que va tomando más forma. Y se va viendo mejor el acabado. Para la vuelta número 2 puedes comenzar tejiendo 2 cadenas. O si no vamos a girar. Y comenzar directamente con el punto alto doble. Puedes hacerlo de ambas maneras. Como se te acomode más a ti. Después vamos a continuar tejiendo un punto alto normal. Para continuar con un medio punto. Y terminar con un punto bajo. Una vez tejido este punto bajo. Hay que cuidar que tomemos las 2 hebras. A veces se puede dificultar un poquito. Porque la cabecita del gancho no entra. Pero es muy importante tomar las 2 hebras. Si se toma una el acabado no se va a ver muy bonito en las orillas. Y los piquitos de las alas es lo que queramos que se vea mejor. Ya cuando hayas logrado insertar por los 2 puntos. Nos vamos a apoyar del ganchito para jalarlos. Mi último punto bajo voy a hacer una cadena. Que es el primer punto bajo. Es lo mismo. Prosigo a hacer un medio punto. Un punto alto. Y por último un punto alto doble. Después de esto vas a contar 2 puntos. Ya que terminamos este punto nos recorremos 2 puntos. Deslizamos. Y vamos a deslizar por 3 puntos. Vamos a repetir otra alita chiquita como esta. 5 de separación. Y hacemos otra ala grande. La grande es de 5 vueltas. Y las pequeñas son de 3 vueltas. Voy y regreso. Vamos a repetir otra ala grande. Vamos a repetir otra ala grande. Y ya que tengamos todas nuestras piezas que son las alitas. Tenemos las manos, las flores y el cuerpo totalmente tejido. Vamos a comenzar a unir las piezas. Para esto nos vamos a apoyar de nuestra aguja lanera. Las alitas las ponemos atrás. Las florecitas van a ir. Vamos a ubicar uno al centro de la cabecita. Dos al lado derecho. Y dos al lado izquierdo. Y como te dijimos, si quieres colocarle en todo el contorno. Está perfecto. Nosotros solo queremos que vaya aquí en la parte de enfrente. Acomodamos nuestras florecitas. Acomodamos nuestras florecitas a los lados. Las alitas atrás. También vamos a acomodar las manitas. Ubicando que sea en la parte de adelante. Los piecitos. Los cosemos. Y continuamos. Lo que vamos a hacer ahora es colocarle la argolla si es que quieres hacer un llavero como nosotros. Nos apoyamos de unas pinzas de estas que tenemos en la caja de herramientas. Vamos a abrir con nuestra uñita, cuidando de no lastimarnos. Porque a veces vienen un poquito duras y se pueden llegar a romper las uñas. O enterrarse en los deditos si no queremos lastimarnos. Vamos a ubicar los primeros seis puntos o el centro de la parte en color carne. Y vamos a insertar con mucho cuidado la argolla. Es importante tomar bastante estambre y que entre por la parte del punto hasta el centro. Si llegamos a tomar solo una hebrita. Lo que va a ocasionar es que se pueda romper muy fácilmente. Y no queremos eso ya que queremos que nos dure bastante. Mira si entramos solo por aquí esta hebrita se va a romper muy fácil. Por eso debemos de cuidar que entre directamente hasta el centro. Y ya cuando lo hayamos logrado vamos a apretar con las mismas pinzas. Lo vamos a acomodar. Hacemos presión con nuestras manos. Y cuando ya esté bien apretado, apretamos, apretamos. Está listo. Vamos a ponerle un detallito más para que se vea aún más preciosa de lo que ya está. Vamos a tomar estas brochitas de maquillaje que deben de ser, pues te recomendaremos exclusivamente para tus amigurumis. Vamos a tomar un poquito de color rosa. Se lo ponemos en las mejillas. Le maquillamos un poquito la mejilla derecha. Volvemos a tomar un poquito más de sombra de ojos. Y le maquillamos la mejilla izquierda. Si te gustó este video te invitamos a que te suscribas en el botón rojo de acá abajo. Que actives la campanita de notificaciones para que cada que subamos un nuevo video YouTube te avise. Damos muchas gracias a nuestra amiga Martisol por pedirnos este tutorial. Y si tú también quieres un video en especial, déjalo acá en los comentarios. Leemos absolutamente todo. Y aunque nos tardemos un poquito en hacer los tutoriales, lo vamos a hacer. A veces hacemos los trabajos que ya tenemos retrasados en nuestra tienda. Muchas gracias por ver el video de hoy. No olvides seguirnos en Instagram. Ir a nuestro canal de música Ruben Mar. Muchas, muchas gracias por visitarnos. Nosotros somos Ruben Mar, Tizu. Hasta la próxima. Nos vemos. Adiós.